Este domingo en Cuarto Poder Mientras la delincuencia común toma por asalto las calles Que las fuerzas armadas salgan a patrullar y a repeler la violencia desatada ¿Es la solución? El controversial debate que enfrenta a la clase política Ante el clamor ciudadano por seguridad En la ficción es Clara, la incansable madre que buscó a su hijo sordomudo Y que no desistió hasta encontrarlo Mi hijo, mi grillito, mi amor Mi amor El imparable ascenso en la intensa vida de la actriz Que protagoniza Amor de Madre La novela nacional más vista de los últimos años Las conmovedoras confesiones de Pierina Carcelero Cuarto Poder Este domingo a las 8 Siempre Gracias Amor de Madre